Bien chicos vamos a ingresar al código que estás viendo en este momento en pantalla Recuerda que si quieres participar por 5 pases de batalla en la descripción está mi canal de Twitch Que es donde estoy sorteándolos Suscríbete, deja tu like porque somos un canal que hacemos dos bugs mucho más rápidos Veo a gente que sube hasta 11, 12 minutos de un bug de 3 minutos o máximo 4 Así que por eso suscríbete, deja tu like y no seas malo y utiliza código ROEL en la tienda Para que te pasen cosas así Estamos en la versión número 65 de esta isla Cuando hayamos ingresado le damos a los ajustes y luego inicia el juego para tener que evitar todo el tiempo que se tarda para que inicie la partida Tienes que hacer exactamente lo mismo que yo para que te pueda funcionar Venimos aquí a este apartado, vamos a ponerse la SAB en código ROEL Y luego después de esto vamos a hacer el gesto que nosotros queramos, el que tú quieras Una vez que haya pasado este tiempo que está en pantalla lo que tenemos que hacer es agarrar esta grieta del lado derecho Y como veis tenemos que agarrar aquí, ojo atentos a esto Tenemos que agarrar el garfio y tenemos que agarrar 3 pistolas de mecha y cualquier fusil, el que nosotros queramos Ahora, como veis hay muchas partes donde están estas esquinas Mira, aquí está esta esquina, aquí está la otra Bueno, hay una que dice código, use code y ahí es donde tenemos que ir, fíjate bien Ajá, ajá, que no me funciona Tenemos que ir justamente aquí atrás Aquí ponemos esto que ves aquí en pantalla Y luego en esta construcción que vemos aquí en pantalla vamos a hacer el gesto que nosotros queramos Como veis nos teletransporta a estas pequeñas... A ver, vamos a ver si esta vez no sale chicos No se preocupen si no les funciona, es compleja, esto es complicado Ahí está, creo que ahora sí, finalmente lo hemos logrado chicos Tengan mucho cuidado en no caerse simplemente por una sola vez, es más que suficiente Los demás ya no necesitas hacer absolutamente nada Simplemente te va a agarrar a ti solo, o sea, no necesitas hacer algo excesivamente muy difícil Simplemente el cuadro de segundos es el más complicado Ya los demás están bien fáciles, aguas, aguas Al finalizar veremos esta skin que al interactuar con él nos comienza a dar experiencia de manera AFK Ya se la saben, este es el primer BOOC, vamos a utilizar, ya que no se les olvide, código RUEL Ahora lo siguiente que tenemos que hacer, mira nomás, ya llevamos 5000 Vamos a volver a ir nuevamente donde dice use code y luego vamos... A ver, espérate porque no funciona otra cosa, bro Nos ponemos justamente volteando hacia esta cosa de color verde Aquí está, mira, dice use code, nos vamos a impulsar, pero mira Apuntando hacia esa cosa verde derechitos Apuntamos y como ves, debería de haber una grieta Tienen que tratar de hacerlo hasta encontrar una grieta Chicos, vamos a volver a intentarlo Ahí está, ahí está, la grieta está un poco complicada Regresen al video para que no se desesperen Aquí tenemos que subir hasta la parte de arriba Y como ves, tenemos que encontrar esta pequeña cosita Que nosotros al interactuar con ella nos va a dar experiencia también de manera AFK Mira nomás que chula, mira nomás que chulada, caray Pues ya saben chicos que no se les olvide, código RUEL en la tienda de mispanetas Muchas gracias por estar ahí en este video y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video